En las cálidas tierras de Mutatá, en el Urabá antioqueño, se revela un tesoro natural bajo el nombre de piedras blancas. La aurora despierta al sol, que como un pintor matutino, ilumina con tonos dorados la exuberante vegetación que abraza este paraíso oculto. Al llegar, el susurro acogedor del río da inicio a una jornada repleta de serenidad. Con el transcurrir del día, las piedras emergen como joyas blancas, atrayendo a los visitantes a sumergirse en sus aguas cristalinas. El suave murmullo del río se transforma en una sinfonía relajante, creando un escenario perfecto para desconectar del bullicio urbano. Familias se congregan en las orillas, compartiendo risas y creando recuerdos que perdurarán en la historia, acompañados de delicias como el típico zancocho, un tamal o una zarapa. La frescura del agua invita a explorar pozas naturales que actúan como un oasis en medio del cálido trópico. La flora y la fauna autóctona se entrelazan armoniosamente con la arquitectura natural de este lugar, creando un equilibrio que resalta la inigualable belleza de este río. Piedras blancas se convierte en un lienzo donde la naturaleza despliega sus colores y formas, dejando una huella imborrable en cada visitante. Piedras blancas en Mutatá, algo maravilloso. ¿Y tú qué estás esperando para visitar este lugar? ¡Gracias!